¿Qué son las variables y cómo me pueden ayudar a programar? Pues te lo voy a intentar explicar de la forma más sencilla que existe, para que veas. Por ejemplo, esto de aquí es una variable. Bien, esto de aquí es una variable. Esto de aquí es una variable. Todo puede ser una variable. El título de un curso es una variable. Este valor de aquí es una variable. Todo lo que puedas ver en pantalla es una variable. ¿Para qué sirven las variables? Bien, las variables en programación están formadas por un espacio en el sistema de almacenaje memoria principal de un ordenador. Es decir, es un dato que se guarda en memoria. Y utiliza un nombre simbólico, en este caso un identificador. Imagínate, ¿quiere guardar en este caso el título del curso? ¿Con qué identificador lo guardarías? Pues seguramente con título del curso. O course title, o title, o cualquier nombre identificativo. Bien, así que la guardaríamos de esa forma, con un identificador, y está asociada a dicho espacio. Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida. Es decir, contiene un valor. El nombre de una variable es la forma usual de referirse al valor almacenado. Esta separación entre nombre y contenido permite que el nombre sea usado independientemente de la información exacta que representa. El identificador en el código fuente de la computadora puede estar ligado a un valor durante el tiempo de ejecución y el valor de la variable puede, por lo tanto, cambiar durante el curso de la ejecución del programa. Es decir, el valor de una variable puede variar. De ahí el nombre de variable. Bien, así que podemos tener el nombre de Israel y mañana querer cambiar ese valor por Pepe, por Andrés, por Luisa, por Susana, por Juan, por cualquier nombre. Para representar algo y que puede variar en el tiempo. En computación, una variable puede ser utilizada en un proceso repetitivo. Puede asignársele un valor en un sitio, ser luego utilizada en otro, más adelante reasignársele un nuevo valor, para más tarde utilizarla de la misma manera. Procedimientos de este tipo son conocidos con el nombre de iteración. Ya vimos los procesos iterativos. En programación de computadoras, a las variables frecuentemente se le asignan nombres largos para hacerlo relativamente descriptivas para su uso. Esto no pasa así en las matemáticas, donde el nombre de las variables no son tan descriptivas. En este caso, en la programación de computadoras o de software, como por ejemplo aplicaciones web, se les asignan nombres largos para hacerlo relativamente descriptivas para su uso. Bien, no tanto como en la programación para computadoras, pero también en la programación para web. Así que esta sería más o menos la descripción de qué son las variables y cómo nos pueden ayudar. Es para guardar información en memoria y poder recuperarla más adelante. La mejor forma de entender qué es una variable y cómo nos ayuda es verlo a través de un ejemplo. Así que esto es lo que vamos a estar viendo próximamente. Un saludo.